Bienvenida a Latinoamérica a este maravilloso y adictivo mundo llamado Pokémon GO. Y no solamente ha llegado a México, Brasil y Argentina como últimamente se comentaba. Así que vamos a conocer los países y algunos consejos a tener en cuenta si queremos sobrevivir en Latinoamérica con el Pokémon GO. Vamos a ver todo esto a continuación. Comenzamos. Hola Tecnautas. Sí Ana, en el viejo continente nosotros, los europeos principalmente yo, que se me renota, lo teníamos disponible, lo podíamos disfrutar, pero resulta que en Latinoamérica la gente estaba quemadísima, que no puedo jugar, que no lo tengo disponible, que si lo descargo de manera no oficial no veo nada en los mapas. Bueno, sí, ya lo pueden jugar y en toda Latinoamérica, esto es importante aclararlo, de que no salió solamente en Argentina, Chile, México y Brasil, sino en todos los países. Así que directamente desde la Google Play o también desde la Apple Store, ya sea Android o iPhone, lo puedes descargar de manera oficial y sacarle todo el rendimiento. Y es que además los números hablan por sí solos, el videojuego o la aplicación lleva aproximadamente 100 millones de descargas y 10 millones de usuarios activos al día. Un verdadero fenómeno que nosotros te invitamos y te damos la bienvenida para que puedas empezar a sacarle todo el provecho y por eso mismo estamos haciendo este video, un poco para contarte de que ya hicimos varios videos al respecto, en donde damos consejos, no solamente sobre cómo jugar con trucos y demás, sino también los dispositivos que sirven o son más adecuados para sacarle todo el provecho. Más que nada también decir de que salió una nueva actualización y cambiaron bastante cosas con respecto a esos videos, así que los vamos a aclarar ahora mismo. Sí, este fin de semana, como bien ha dicho Martín, salió una nueva actualización y nos han cambiado un poco las reglas de juego, sobre todo el tema de las huellas lo han suprimido completamente, también nos está diciendo que el tema de capturar a Pikachu o el primero ya no sirve y también la Niantic nos ha complicado un poco la vida porque ahora capturar a un Pokémon resulta mucho más complicado, se escapa más fácilmente. Y si vives en Latinoamérica ya sabes que es complicado tener un smartphone de alta gama, más que nada porque son más caros los impuestos que esto que el otro y vas a saber que cuando lo quieras jugar de repente no vas a poder sacarle el provecho a la realidad aumentada, más que nada porque no tienen giroscopio, así que también te vamos a dejar los links a determinados videos que hicimos en donde explicamos un poco este tema y también te recomendamos algunos de los smartphones que te pueden ir bien en esta ocasión. Por ejemplo, te has de fijar mucho en la gama media y en la gama baja porque la mayoría de terminales vienen sin esta característica e incluso de marcas tan reconocidas como Sony o Samsung, la gama alta puedes estar tranquilo que todos vienen con giroscopio. También te has de fijar en los móviles de marcas chinas que muchos tampoco traen giroscopio, marcas chinas que sí lo traen por ejemplo One Plus y la mayoría de terminales de Xiaomi. Sí, de esas marcas nos podemos fiar y si queremos comprar un móvil popular que se pueda conseguir en cualquier lado, me imagino que puedo recomendar el Moto G4 o el Moto G4 Plus que vienen con giroscopio y realmente tienen un buen rendimiento. Pero además de todo esto, si queremos sacar partido y no tener problemas a la hora de jugar a este juego, es importante algunos consejos extras que no dijimos todavía, como por ejemplo que si vamos a salir fuera de casa, mejor descargar el mapa por donde vamos a estar antes desde el Wi-Fi sin consumir datos que va muy bien y también cosas como salir a pasear directamente con un powerbank porque este juego consume muchísima batería, así que va bien. También vamos a dejar algún link para que puedas ver algunos powerbanks recomendados. Incluso en este tema de los powerbanks se está comentando que han subido en las ventas hasta un 171%, o sea que es importante el tema, ¿eh? Sí, tenemos que sacar una marca de powerbanks, Ana, de vender tecnonautas. Tecnonauta, powerbanks, sí. Tecnopowernauta. Otra cosa más importante, sí, que quizás es lo que más se comenta, jugarlo en Latinoamérica lleva un factor de riesgo extra en este sentido porque nos pueden robar en cualquier lado, la verdad es que la inseguridad lamentablemente está a la orden del día, así que te vamos a dar algunos consejos que por ahí para algunas personas pueden ser un poco tontos, pero no está de más decirlo, como por ejemplo que si vas a salir mejor sal con amigos, si tienen cara de malos mejor, para que se asusten un poco los ladrones, salir por zonas populares más que nada porque tienen más seguridad y también porque hay más densidad, más concentración ya sea de pokeparadas o pokémons para capturar, lo cual es importante. Y también tener mucho cuidado con el horario porque claro, hay zonas que están muy bien durante el día pero de repente se hace un poco más tarde y la seguridad baja bastante, así que estar ahí concentrado no solamente en el juego sino también en el entorno, tener el tercer ojo activado que yo siempre cuando voy a Argentina lo enciendo. Sí, más que nada cuando estamos por Buenos Aires y todo eso, que según Ikezona es un poco complicado el tema. Lamentablemente hay cosas que cambiar en nuestros queridos países. Bueno, más allá de todo esto, también los que se han descargado el Pokémon GO por la APK, que tengan mucho cuidado que no les haya entrado ningún tipo de virus o que se esté quedando con la información del móvil. Sí, esto es importante porque hay gente que ha descargado directamente de forma no oficial y venían con algún tipo de virus, así que te vamos a dejar un link directamente abajo para que puedas chequear si tienes este virus y en caso que si lo tienes lo puedas retirar. De todas formas, te digo, yo por ejemplo desde donde nosotros lo recomendamos, lo chequeé y estaba bien, pero hay que tenerlo en cuenta, por ahí no sé si está de más decirlo o no, pero creo que realmente vale la pena. Más o menos estos son todos los consejos, te vamos a dejar todos los links en la descripción de este vídeo y ¿querías añadir algo más? No, nada más, que lo disfruten mucho con seguridad y también mucho cuidado por donde andan en el sentido no solamente de que les roben, sino también de pisar algún pozo, pisar lo que sea, caer, que te atropellen o entrar en una propiedad privada y que te huelen la cabeza. Nada más por el momento señores, esperamos que el vídeo te haya gustado, si es así, un me gusta, suscribirte a nuestro canal para poder seguir todo el tema de Pokémon GO que hicimos una lista de reproducción que te vamos a dejar también aquí debajo y nosotros señores nos vemos en el próximo vídeo. Chau.